Este tapiz es uno de los acuerdos del Proceso de Paz de Colombia en el año 2016. Representa un poco la parte rural de donde yo vengo. Yo estaba diciendo que mi nombre es Juana, que representa a las mujeres teniendo sueños y sabores de paz y que nosotros hacemos tapices en tela sobre tela. Hacemos tapices para sanar del trauma, aumentar la resiliencia. El trauma del que les estoy hablando en Colombia es el trauma que deja la guerra. Antes de empezar a trabajar la técnica de quilting para sanar, teníamos muchas heridas internas que no le prestábamos atención, pensábamos que no era nada, pero que nos estaban haciendo mucho daño a nivel personal y familiar. Los tapices de historia son una técnica de cosido en tela sobre tela. En vez de utilizar pintura, se utilizan telas y se va narrando algún sentimiento o algún acontecimiento. Los tapices de historia se guardan o se exhiben dependiendo del evento que haya. Por ejemplo, son un material lúdico o un material pedagógico que contiene una comunicación no verbal. Entonces, cualquier persona que lea o no escuche lo puede entender. ¡Gracias! Altyazı M.K. Gracias por ver el video.